87.6 Lo pienso y me enciendo, un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Sí, señora, aquí estamos. Banda sonora maravillosa, sin duda, para abrir un nuevo trotamundo. Se ha animado en la radio, en Sintonía Candil, en nuestros días de radio, con el único, el incomparable e infatigable Paco García, desde ese universo almociteño para todo el planeta. Querido Paco, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy en compañía de Marina, que estoy encantado. Muy bien acompañada, eso te iba a decir. Por fin tenemos a nuestra invitada hace dos capítulos, creo recordar. Ya le enviábamos saludos entonces desde aquí. Con un proyecto que pinta muy bien desde la capital, la zona norte de la capital. Ahora nos vamos a centrar. Marina Carrera es presidenta de la Asociación de Vecinos Alfareros Plaza de Toros. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Pues igualmente recibirte por fin en esta tu casa. ¿Por qué Rosalén de entradita por esta banda sonora? Bueno, me gusta mucho Rosalén desde que comenzó La Sigo y esta canción me gusta por lo que transmite de improvisarse uno mismo ante las cosas de la vida. Y es la banda sonora de la peli, la boda de Rosa, que es muy bonita. Correcto, correcto. Que no, que no, pero que sí, que sí, ¿no? Exacto. Así. Así, claro. Claro, tal cual. Bueno, vamos a tener seguida a ampliar un poquito de info de algo que ya nos adelantaba Paco, ¿no? El proyecto de Huerto Urbano, a través de vuestra asociación en la capital, ¿no? Pero antes, balance de esa gran jornada, tengo imágenes por aquí en las redes de la Asociación Trotamundos Animado, vivida en Terque, recientemente. Sí, era una cita pendiente, ya se lo dijimos a la gente del Clasillas, que si le interesaba un mercadito de moneda social, el café de la comunidad de intercambio de la Alpujarra almeriense allí, en su espacio, en ese Clasillas rural. Y nos dijeron, por supuesto, que sí, al momento lo vieron, se han implicado, se han dado de alta y ya son cafeteros, son cafeteros también, ¿no? Alguna gente de allí. Hicimos el mercadillo muy bonito y además es un lujo porque tener, porque en otros mercados no los tenemos, pero allí sí, tener música de fondo, tener grupo de música, pues eso es un lujazo. ¿Y tanto? Es un lujazo, un lujazo, no solo un grupo, sino varios, porque ahí hay Jansensio y aparecen músicos y desaparecen y ahí vuelven a aparecer y fantástico, muy bien. Ahí levantas una piedra y aparecen músicos de repente. Sí, uno con un trombón, una guitarra, una pandereta. Y ahora más que nunca con ese espacio, con el molino, bueno, con la silla rural. Es que el sitio es bellísimo, es bellísimo. Y ahora que el río tiene agua, ¡guau! Al ladito del río con agua, peaza acequia de ese, porque un molino es recuperado. Entonces pasa como una acequia madre, una cantidad de agua, dices, madre mía, qué vergel, qué bonito. Tuvimos paella agroecológica también, ¿no? Tuvimos paella agroecológica, tenía que haber llevado dos. Sí, ¿no? Se vendió, se vendió. Al final faltó. Al final faltó, sí, 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 sí. Buena señal, buena señal. Sí. Y bueno, conclusión fundamental, titular de esa experiencia. Titular que se amplía la comunidad de intercambio a nuevos pueblos, a nueva gente interesada. Se amplían ofertas, se amplían servicios. Hay como una especie de impulso y creo que hemos tocado un gran espacio. Un gran espacio donde se puede hacer un nodo, un nodo importante que irradiará y de ahí podremos llegar a otros puntos. Perfecto. Después ampliaremos agenda venidera. Vale. Vale. Pero ahora hablamos, insisto, de ese proyecto en marcha ya, de Huerto Urbano, la asociación Alfareros Plaza de Toros. Una asociación relativamente joven, Marina. Sí. Nació en el 19, o sea, un poquito antes de… Sí, la pandemia, sí. De lo que llegó. La pandemia. Tú estabas ahí desde el minuto cero, pregunto. Sí, yo era socia cuando se fundó y en 2020 la directiva que había dimitió y entramos en la directiva que estamos ahora. ¿Cuántos socios a día de hoy, más o menos? Pues cerca, más de 400 entre socios y socios familiares. Socios de número, no sé, 200 y pico. Más socios familiares, 400 y pico. Es que no te decía ahora mismo el número. Exacto. Y fíjate, es que ha venido con dosier. Luego vamos a compartir imágenes completísimas. O sea, incluso por edad es una asociación joven, ¿no? Sí. La mayoría está de socios y socias 18 y 65 en esa frontera. Sí, sí, sí. Tenemos mucha familia. Y, por tanto, futuro garantizado como asociación, ¿no? Sí, así es. Oye, cuéntanos cómo y por qué surge el proyecto de Huerto Urbano. Bueno, pues la asociación, como somos muy jóvenes, tiene poco tiempo, no tenemos sede. Y entonces estuvimos dando vueltas en el barrio pensando dónde podríamos hacer los talleres, dónde conseguir una sede, porque todo lo hacemos en la calle. Cuando hacemos cualquier actividad, nosotros montamos en la plaza, lo llevamos todo, lo hacemos todo en la calle. Y que está guay, porque así recuperamos los espacios de siempre, que ha sido de la gente, la calle. Pero estuvimos mirando, buscando mucho, porque teníamos ilusión de hacer un huerto. Y, bueno, después de muchas investigaciones, porque no es fácil, localizamos, bueno, sabíamos de una zona que estaba un poco, pues, deprimida, porque el hoyo de las Tres Marías está hecho, pues, un vertedero, ¿no? Y dijimos, bueno, si esto fuera municipal, podríamos hacer aquí una cosa chula. Y investigando ahí con contacto en el catastro y tal, no muy... O sea, fue una investigación bastante farragosa, ¿no? Pues, vimos que es un terreno municipal. Y entonces dijimos, bueno, pues, esto es el sitio ideal. Y entonces ya dijimos, si el ayuntamiento nos lo pone, nos lo cede, nos lo hace, es que estaría ideal, porque cambiamos un vertedero por un vergel. ¿Tocáis la puerta de la concejalía correspondiente, imagino? No, lo que hicimos fue currarnos el proyecto. Eso fue lo que hicimos. Dijimos, venga... Antes de, claro, el proyecto. Porque decía algo, te cuento, bueno, sí, pero si ya presentas algo en firme, pues, es diferente, ¿no? Llamamos a Paco para que nos ayudara, nos orientara, para cómo poder hacerlo. Llamamos a un amigo que nos hizo los planos, que están súper bien hechos, nos tomó las medidas. Todo, todo profesional. Sí, sí, pero vamos a... Semi, semi, profesional. No, no, yo diría que, perdóname, profesional, absolutamente. Y entonces, bueno, pues, nos imaginamos la mejor versión, ¿no? Cómo nos gustaría hacerlo, qué nos gustaría que tuviera, y entonces, como el terreno lo permite, tendríamos en una zona un huerto, un buen huerto, y en otra zona la sede, ¿vale? Entonces sería sede, huerto urbano. Lo tendríamos todo en uno, solucionado. Y ya una vez que lo redactamos y le dimos 100.000 vueltas, se lo mandaba a Paco, nos dijo, está perfecto, envíadlo. Y lo presentamos. Paco, por alusiones directas, defiéndete ante esta durísima declaración. No, no, sí que fue así, está perfecto, tirad palante, que echa a volar. Digo, hemos pedido demasiado, dice, bueno, por pedir de más que nunca quede. Claro, al vale que sobre, ¿no? Sí, no, si quieren recortar, bueno, pues que recorten, que siempre vamos a poder salir adelante. Y ya está, lo presentamos a través de registro, lo mandamos a la concejaría, y vamos, ni media hora tardaron en llamarnos. ¿Quién es el concejal? Juan José Segura. Ajá, y os llamó pronto, o sea, muy pronto. Sí, lo presentamos una tarde, y al día siguiente, a las nueve y media de la mañana, me llamó, me llamó personalmente. Y me dijo, me encanta, vamos a quedar allí in situ y vamos a verlo. Ah, qué bueno. Y a los dos días estábamos viendo el terreno y demás. Entonces, por su parte, él dice que el proyecto, pues le gusta mucho, le gustan mucho los proyectos de huerto urbano, hay varios en Almería. Sí. Y que él apoya mucho este tipo de proyectos, pero que claro, no solo depende de la opinión del concejal. Y que iban, pues, a presentarlo y demás, y estábamos esperando a ver si entraba en presupuesto este año, que de momento, pues, no ha entrado. ¿No ha entrado de momento? No, bueno, de momento. Los presupuestos entran o no entran. No ha entrado. Nos dijo que tendríamos que esperar, a lo mejor, la liquidación. Y en esa estamos, esperando. Ahora, bueno, calma, ¿no? Sí. Punto de espera, aunque en principio, desde fuera parece que hay signos evidentes de voluntad, ¿no? Sí. Desde el Ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, eso esperamos que sí. Lo que pasa es que, claro, pues nosotros tenemos la urgencia de que nos encantaría estar ya en nuestro huerto. Claro, normal, normal. Ya lo he visualizado y, bueno, tenemos imágenes de cómo está la zona actualmente. Sí. También, y ahora te pregunto, y Paco me te vas a tú también, naturalmente, con la experiencia que te avala ya, por objetivos, viene todo en ese amplio desierto, objetivos generales, así, si no todos, pues sí, los más destacables, Marina, de este huerto. Bueno, el objetivo es fomentar la convivencia vecinal, que es uno de nuestros objetivos, línea de la asociación, fomentar la alimentación saludable, queremos que sea un huerto ecológico, yo qué sé, es que hay mogollón. Sí, sí, ¿no? Bueno, yo creo que, además, los huertos urbanos como proyecto son necesarios, por lo menos dentro de la urbe, son necesarios y muy vivos porque adecentan espacio. Claro. Adecentan espacio que son medio escombreras, medio desatendidos, el mismo ayuntamiento, tendría que ser muy torpe para no darse cuenta que te está mejorando el espacio, te lo está mejorando. Sí. Y es un punto de reclamo para vecinos, para que vayan y demás. Y aparte que puedes disparar hacia muchos objetivos, fines sociales, de talleres, de encuentro vecinal, fin, tanta cosa, educación, como tú decías, lo que acabas de decir, educación a nivel alimentario. Sí. Es un proyectaco. Y luego nuestro barrio nos da la Rambla de Almería, que se consideraría zona verde, pero no tenemos parques en sí, ni zonas verdes. Entonces sería como un sitio dentro de la propia ciudad donde tú puedas disfrutar del campo. Total. De estar al aire libre, de relacionarte. En el barrio hay mucha gente mayor que le encantaría porque están solos. Y ahí no estarían solos, tendrían su rato diario, cada dos días cuando quisieran ir, de estar acompañados, de participar. Es que todos son ventajas, como decía Paco, actividades, pensando en los más jóvenes, por ejemplo, ya de entrada, que también habéis planteado un montón aquí. Sí. Y se van a integrar, ¿no? Claro, claro. Y que tenéis un cole al lado. Claro, sí, es que eso es muy… Está justo debajo de un colegio. Está justo debajo. Ya ves tú lo que no tendrás que aprender. Y el mismo profesorado, si se da cuenta, si tiene mirada, dirá, leñez, por lo que podemos hacer, lo que podemos trabajar conjuntamente con esta gente, ¿no? Y los niños saliendo a ese espacio. Es que tienen entrada directa desde el cole al huerto. Pero no solo es, el resto de colegios del barrio podría beneficiarse porque uno de los planteamientos que hacíamos, como está dividido en bastantes partes, pues dejar un par por colegio para que ellos puedan usarlo y hacer una educación ambiental también con los niños. Y así también… Es todo extrapolable al barrio porque si educamos y enseñamos a los niños a educación ambiental, al cuidado, a ser limpio, a recoger… O sea, tú estás aprendiendo desde niño que tienes que cuidar donde vives. Que eso es una de las batallas de la asociación. Tal cual. La zona del huerto tendría su propio vallado para evitar que nadie, cuando se esté realizando en la zona 1, porque tenéis varias zonas diferenciadas, ¿no? Sí. ¿Cuántas zonas son en total? Serían dos zonas. Es que además está a diferente altura. El huerto quedaría más alto y más bajo quedaría la zona de actividad, talleres que no sean estrictamente relacionados con el huerto, que también, pero que podrían hacerse 100.000 talleres más diferentes. Claro, adaptaríais espacios de plantación de especies aromáticas, también plantas medicinales incluso. Sí. Si no lo permitiera también el terreno frutales en alguna zona, sería hirviéndolo. Ajá. ¿El mantenimiento de ese huerto lo tenéis previsto también? Sí. Sí, sí. Todo partiría de la asociación, de los socios que quisieran colaborar y seguro que serían muchísimos más socios simplemente por tener un huerto y poder ir. Sí. Hay mucha gente que a lo mejor no es socia porque no le interesa o es socia y no participa y en eso sí participaría. Ya ves tú cómo te salen socios de ahí, del propio huerto, salen muchos socios porque eso tiene un punto de reclamo grande, es muy potente a nivel visual, a nivel de ocio. Sí. Una huerta, eso de, no hay por ahí un proverbio que dice, ponga una huerta en tu vida, creo que es chino, como todos los proverbios. Bueno, casi todos, sí. Casi todos. Casi todos. Ponga un huerto en tu vida, ya es verdad. Pues sí, pues sí. Vamos a ponerlo. Fíjate, en el punto décimo, ya estamos ratificando una vez más para la realización de este proyecto, hemos contado con la colaboración de Paco García. Sí. Por el mundo desanimado, que también figuras aquí, ¿eh? Fue un gustazo, ¿eh? Claro. Fue un gustazo. Y a mí se me está ocurriendo ahora, digo, tenemos que, estaba visualizándolo, como están prosperando mucho los huertos comunitarios urbanos. Digo, un día le voy a proponer al Antonio, y se lo estoy proponiendo ya, aquí una mesa con el de la Molineta, porque conozco a la gente, el del Potro, vosotros, los de aquí, porque aquí, lo de Huerta es que hay mucho, per cápita, a nivel per cápita. Yo es que, de verdad, ya te lo dije, no quiero colgar medallas, pero es que fuimos, me suena a pioneros en este sentido de huertos, hace un montón de años empezaron aquí, en este entorno. Entonces los seis huertos comunitarios, cinco, traerlo y hacer un día un espacio de huertos aquí urbano. Pues sí. Marina, ¿algo más que añadir? No sé, ¿cómo ves el futuro próximo? A ver, tenemos esperanza de que se va a hacer. Esperamos que sí, de verdad. ¿El último contacto con la concejalía? Es decir, ¿cuándo fue? Hablé hace un par de semanas, le pregunté a Juan José, que fue cuando me dijo que de momento no había entrado. Entiendo que hay cosas más prioritarias que hayan ganado el puesto. Pero, bueno, pues estamos esperando porque siempre puede salir a otro tipo de financiación, a lo mejor que venga de Europa, no sé, ellos manejan más subvenciones o un dinero que se haya quedado por ahí sin partida. Claro. ¿El ayuntamiento de qué manera se implicaría? Es decir, ¿apoyaría...? El ayuntamiento en los huertos en Almería lo que hace es que los habilita, los construye, digamos, y luego, pues en este caso, pues la asociación sería quien los gestionaría, pero siempre bajo el amparo del ayuntamiento porque son municipales. Correcto, son terrenos cedidos en este caso. Sí, 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 sí. Fantástico. Pues, oye, enhorabuena por el proyecto en sí y que cristalice, que sea una realidad pronto. Pues sí, a ver si puedo venir y deciros cuándo inauguramos. Ojalá, ojalá. Más pronto que tarde, ¿eh? Sí. Paco, ¿qué consejo le darías así a bote pronto? Ay, pues que bellísimo el proyecto y ya digo, échale mirada, échale mirada porque un huerto urbano puede disparar hacia miles de objetivos. Y además muy creativos, muy imaginativos, desde un espacio de huerto botánico, aunque sea reservado un espacio pequeñito, con plantas condimentales, medicinales, aromáticas, rápidamente comprar un alambique. Nosotros lo tenemos y eso les gusta a los niños destilar. Ah, qué guay. Es tan fácil destilar con un alambique, te lo compras estos de cobre, estéticamente es precioso, los niños ven cómo gotea cuando mete un manojo de lavanda dentro. Sí. Que estéis comprando ya un alambique. Se ha pedido, se ha pedido. Otro consejo más, ¿eh? De Paco, de los muchos que llegaran. Un básico, un básico, uno básico. De los muchos que llegaran en permanente contacto también, por supuesto, con esta asociación de vecinos alfareros, joven asociación en todos los sentidos, plaza de toros. Además, déjame que mencione a otros dos humanos que están codo a codo con Marina, que creo que es Jesús y... María del Mar. Y María del Mar, ¿no? Jesús, el vicepresidente, y María del Mar, la secretaria. La secretaria. Sí. Es ahí en la cúpula, digamos, de la asociación, ¿no? Estamos todo el día maquinando. Tendrías que ver nuestro WhatsApp de... Sí, ¿no? Sí. No, paramos. Sobre todo Jesús. Tenéis WhatsApp de la asociación en total. Hay una WhatsApp de la asociación que todo viene del principio, que nosotros no estábamos muy conformes, porque cuando juntas 200 personas opinando, pues pasa de todo. Pero la verdad es que ahora hay cierta cordialidad, que siempre puede surgir algo, pero que está bien también, ¿no? Claro, claro, claro. Es normal. Y luego, pues tenemos un WhatsApp interno nuestro de donde vamos comentando las actividades que vamos a hacer, que vamos a presentar, que falta y todo eso. Pues lo dicho. Y tenemos otro de huerto solo. Pues fuerza y ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Paco, ¿qué más diríamos? Agenda próxima, Trotamundos. Agenda próxima. Bueno, quiero traer una invitada, ahora mismo es mi jefa, de la Asociación Nacional de Familia y Mujeres del Medio Rural, ¿vale? Es la presidenta a nivel almeriense y andaluz, y tiene cargo a nivel nacional AFAMER, una confederación, y han activado un proyecto que me han llamado para dinamizarlo y coordinarlo, pone en unión, unir, casar a productores locales, a productores de cercanía, de proximidad, de la provincia de Almería, turroneros, cagamiel, cagam, cerveza artesanal, con el consumo, el consumo formal, una tienda, un catering, un servicio de comida, un restaurante. Y estoy mapeando, mapeando, hago kilómetros por la provincia, me está encantando, estoy encontrando un mundo maravilloso y se llama RAICES, el proyecto, RAICES, Mujer, Agroecología y Proximidad. Y entonces, pues que venga Rita Mateos, que es la presidenta de AFAMER, sí, 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 que quiero que venga y lo explique mejor que yo lo pueda explicar. Próximamente. Próximamente, como los cines. No se lo pierdan. No se lo pierdan, próximamente. Aquí, Trotamundos Animados, en Candil. Lo dicho, gracias Marina. Muchas gracias a vosotros. Y gracias Paco García. Muchas gracias. Disco dedicado con la Radio Clásica a toda la asociación de vecinos, alfareros, plaza de toros. Que no, que no, y que sea, que sí, que sí. Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz.